Hoy en día esta devaluación nos mejora, sí, yo creo que nos mejora. A nivel, a todo el país le pasa lo mismo, es decir, será una ventaja frente a otro destino del exterior, pero frente a los destinos nacionales, obviamente que no vamos a lograr ninguna ventaja. Hoy en día tenemos que imaginarnos un receso, una recesión muy importante en los próximos meses y que va a durar un año, año y medio, dos tal vez. Por eso muchas veces escuchábamos ahí el reclamo del sindicato, que nosotros estamos diciendo que la temporada no fue buena, pero 12 días, una hogarondrina no hace verano, sí, sí, 12 días muy bueno, que eso me permita aumentar los salarios durante todo el año, porque quiero ver hoy que nos digan todos los mismos trabajadores cuánto es la ocupación que tenemos. Justamente le hemos notificado la fecha de terminación de temporada para el mes de 10, 12 de octubre para muchos hoteles estudiantiles que trabajaban hasta fin de octubre, y este año se acorta. Y encima tenemos malas ideas, porque hoy se está hablando de vuelta de cobrarle una tasa adicional a la ecotasa a los estudiantiles de 500 pesos por estudiante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a seguir espantando? Pareciera que no queremos tener visitantes. ¿Tenemos otra cosa que no sean turistas de la que vivir? No sé, esto me parece que es una... Son todas reacciones, son dos formas desesperadas de buscar recursos para poder seguir teniendo este presupuesto totalmente fuera de lugar y fuera del momento para esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.